Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam